Así estoy cómodo, perrito. Está bien, comencemos con esto. ¿Qué? ¿Eso no es trampa? ¿Por qué correrías con Cat Nut encima tuyo? ¿Preparados? Tres, dos... Aunque muy perro, ¿no? Ahorita vas a ver. ¡Y comenzamos! Esta no se la esperaban. Huele raro. Huele a... Ya que él ni quería ganar. ¡Cabnab! ¡Estamos a punto de ir por la victoria! Lo sé, perrito. Lo sé. Mi truco siempre funciona. Eres un... Un tramposo. ¡Sí! ¡Segundo lugar! Lo lamento, buba. No sabía que era de mentira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Qué sucedió? ¿Pero cómo? ¡Se sacó la chucha! ¿Me estás diciendo que aunque nos desmayamos, Happy me ganó por sus orejas? ¿Perrito? ¿Qué nos pasó? No lo sé, pero... ¡Nos vemos bien, facheros! ¡A huevos! ¡Somos otacos cochinos y asquerosos! ¡Arriba la mugre! Luego le dije a Gacha y conócelo. ¡Qué graciosa eres, Kiki! ¡Ah, no, hermano! ¡Consigue la tuya! ¿Ah? Hmm... ¡Sólo era un chiste celosín! ¡Ah, no, hermana! ¡Consíguete el tuyo! ¡Pero si es mi chamba! ¡No jodas, Dog Day! ¡Qué celoso eres, mamón! ¡Ni que estuviera tan bueno, perrito! ¡Je, je, je, je! Dime, ¿cuál es el sentido de estos dos chips? Yo qué sé. A lo mejor van a ser un trío. Entonces, ¿por qué nosotros no somos chipeables? ¡Me partiste a la mitad! ¡Bésame! ¡Oh, sí! De ahora en adelante, seremos equipos para hacer todas las exposiciones. ¡Sí, vamos a ser muy buenos compañeros! ¡Mi color favorito también es el azul! ¡Ah! ¡En serio! ¡Saqueo un 9.9! Yo un 5. ¡Ay, pero a mí me van a violar al llegar a casa! ¡No mires eso! ¡Ay! ¡La gente de hoy en día no m... ¡Ay! ¿Acaso son pareja? Bibi, nosotros solo somos mejores amigos. Además, a ella le gusta... ¡Calladito te ves más bonito! ¿Eh? ¡Deja de hablar! ¡Yo quiero saber el chisme! ¡Toma! ¡Ya no lo necesito! ¡Gracias! ¡Ey! ¡No hagas la tarea sin mí! ¡Ah! ¡Eh! ¡Pero por qué no! ¡Siempre me las pasas! ¡Yo así nunca aprendo! ¡Y! ¡No te gusta! ¡Aprovecha! ¡Me preocupas! ¡Literal! ¡Eres la única amiga que te paso mis respuestas! ¡Bueno, sí! ¡Pero qué triste! He visto cosas más tristes, como por ejemplo, el baño. ¡Buen trabajo, equipo! ¡Y vendiamos el prototipo! ¡Así se hace, equipo! ¡Tal y como lo había planeado! ¡Sí! ¡Pero te das cuenta de que nos meterán a la cárcel por eso, ¿no? ¡Cállate, cara de pollo! ¿Lo estoy haciendo bien? ¡Sí, lo haces excelente! ¿Qué es eso que está entre sus piernas? Pues, supene. ¿Qué más va a hacer, estúpida de mierda? ¡Admírenme! ¡Di quién es el gran pollo! ¡Soy el más capo! ¡El más capito! ¡Cállate, doctor! ¡No te quiero dejar! ¡No! ¡Claro que no! ¡Crafty quiere a Kiki! ¡Eso no es cierto! ¡Kiki quiere a Crafty! ¡Nunca dijo eso! ¡Hoppy quiere a Kiki! ¡Silencio! ¡Nadie quiere a nadie! ¡Pst! ¡Hey! ¡Puedes copiarte del mío si quieres! ¡Gracias! ¡Por eso eres mi mejor amigo! ¡Hoppy! ¡Ja, ja, ja! ¡Profe! ¡Me está copiando el hijo de remil puta de Kiki! ¡Pero qué hijo de puta! ¿Cómo estoy quedando, Dote? ¿Muy bonita? ¡Bastante bonita, diría yo, Crafty! ¿Ya terminaste de pintarme, Kiki? ¿Por qué te ríes? ¡Sólo me río de lo linda que estás quedando! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hiciste, pelotudo? ¡Yo lo sabía! ¡Te lo juro! ¡Pídele perdón! ¡Tranquilízate! ¡No, lo siento, Crafty! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no soy transexual! ¡Ya, ja, Crafty! ¡Todos saben que tienes vagina! ¡Ah! ¡No debí haber dicho eso! ¡El atardecer es muy hermoso! ¿Verdad? ¿Ah? ¡Cabknapp! ¿Qué voy a dibujar mañana? ¡Crafty Corn! ¡Me caes mal, pero te quiero! ¡Tarado! ¡Me caes bien, Crafty! ¡Pero te odio! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buen chiste, Kiki! La decepción. La traición, amigo. ¡Hopi! ¡Abrazo de oso! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Hopi! ¡Justo estaba empezando a sentir un poco de frío! Ven aquí, perrito. Sí sabes que te quiero mucho, ¿no? ¡Ay, Catnapp! ¡Por aquí no! ¿Qué no sabes muy bien que aquí espantan? ¿Qué no saben los coyotes? Supongo que este corazón debería dejármelo, porque el mío se me rompió. Yo te... Te amo mucho, Crafty. Siempre te lo he querido decir. Oh, Dogde. Yo también te amo mucho. ¡Hija de tu madre! ¡Cuándo cierres los ojos! ¡Será lo último que harás! Ni siquiera he expulsado mi humo rojo y ya te dormiste. Te amo, Crafty. Tus favoritos, cómetelo o me lo como yo. ¡Ja, ja, ja! Ella es muy bonita. ¡Hola! Soy Dogdey, líder de mi equipo, los Smiling. Y esta es mi mejor amiga, Bobby. ¡Ali! ¡Acompáñenos a ver a los demás! Él es Capnab. Se podría decir que es el segundo líder del equipo. Pero es muy holgazán. Ella es Vicky. Ella es una buena cocinera. Pero a veces suele comerse toda la comida. Y ella es Crafty Cole. Es una gran artista. Muy talentosa, amable y también es muy linda. ¡Hola, chicos! Estoy dibujando algo muy hermoso. Él es Bubba. El miembro más inteligente y con buenos modales. Kikin, ¿nos podrías dar la cámara, por favor? Claro, espera. Quiero que todos vean lo súper chido que soy. Y como se habrán dado cuenta, él es Kikin. Es muy orgulloso de sí mismo, pero tiene corazón de pollito pío. Espera, ¿quién nos está grabando? Tranquilo, Bobby. Que Drake nos hace el favor. Y esta es nuestra amiga Hoppy. Le encanta hacer deportes y... ¡No lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Oh, no! ¡No lo siento mucho! ¡Lo siento mucho! ¿Acaso estará bien? ¡No te nos vayas, Doc Day! Será mejor que le echemos agua, ¿no? ¡Cállase, coneja pendeja! La próxima vez yo te daré un pelotazo. ¡Te quiero mucho, amiguita! Yo también, amiguito. ¿Te gustaría venir conmigo a la biblioteca? ¡Claro! ¿Tal vez haya libros para colorear? Este solo sabe dormir y yo solo sé tragar. Por eso te quiero, Capnap. ¡Ay, cómo me encanta soñar a tu lado, Piki! ¡Demuéstrame que eres más fuerte que yo! ¡No, bitch! ¿Acaso a ustedes les gusta compartir la cama? Porque a mí sí. ¡Catnap! Te dije que no dijeras cosas atrevidas, tonto. Eh, esperen. ¿En serio? Bueno, supongo que me puedo acostumbrar. Ustedes son los afroditas de nuestro universo. ¡Les quedan muy bien esa ropa! ¡Oh, qué hermosas son! Ustedes son la definición de belleza en persona. ¡Ay, en serio! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Oh, gracias! Gracias por el cumplido, chicos. Me siento sexy. Vamos a mi casa a plancharte el cabello. ¿Te parece? ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Vamos! Yo les ayudo. ¿Se fueron, Bubba? Efectivamente. ¡Alguien ponganme correa que yo sí les ladro! ¡Tú eres gay! ¡Tú eres gay! ¡Tú eres gay! ¡Tú eres gay! ¡No las conocía así de mamazotas! ¡Ay, qué rico! ¡Hey, Kiki! ¡Qué sorpresa! Me soplaba la oreja porque hace mucho calor. ¿Verdad, Catnap? Se lo diré a Crafty. Tú no viste nada. Lo siento, Kiki, pero si vas a estar cacareando de esto con los demás, tendré que silenciarte. Porque es secreto. Eso sí, es secretito. ¡Ay, Dog Day! ¡No me la amas así! ¡Te quiero mucho! ¡La tiene gruesa! ¿Qué dijiste? Buen chico. ¡No te preocupes! ¡Veremos si venden aquí merca! ¿Qué dijiste? Me pregunto si Dog Day está enamorada de alguien. De mí. Hablo en serio. ¿Es en serio? Mi culo es mejor que el tú. ¡Ay! ¡Qué lindo se siente dormir abrazando a un gatito! Disfruta mientras puedas, perrito. ¡Somos los hombres Smilx! ¡Ayúdenme! Tengo cáncer testicular. ¡Estaré avergonzado de esto durante toda mi vida! ¡Odio la falda! Vamos, no está tan mal usarlo. ¿Se puede saber por qué tú sí puedes vestir como hombre? No sé. ¿Será que todas quieren conmigo, pollita? ¡No me digas pollita! ¡Ay, bueno! ¡Me excluyeron! Entonces, soy hija de Catnab y Dog Day no tiene sentido. Lo sé, pero todo el mundo quiere en el canon de Dog Day por Catnab. ¡Quítenme esta mierda! Siempre hay estos cuatro miembros. ¡Ups! ¡Ya morí! ¡Vayan al puto objetivo! ¡Cúrenme, por favor! ¡Cúrenme! Bueno, esta partida ya se perdió. ¡Piro vos para tu quequear! ¿Ya les mencioné que tengo cáncer? ¡Cuidado! ¡Camina por la sombra! Porque el sol derrite a las bombones como tú. Si pudieras mirar dentro de mi corazón, encontrarías tu nombre escrito en ella. ¿Sabes por qué los angelitos están enojados conmigo? Porque en lugar de soñar con ellos, sueño contigo. Si serías comida, serías un chile. Por lo picante de tu mirada. Disculpa, ¿tienes la hora? Es que se me paró el corazón cuando te vi. ¿Te has hecho daño? Es que iba pasando por aquí y vi que te caíste del cielo. ¿Eres un examen? ¿Por qué te he estudiado toda la noche como loco? ¿Acaso eres una cerda de Angry Birds? ¿O por qué te quiero matar a pollazos? ¡Ese pelotudo nos pueden estar viendo niños en este video! ¿Niños? Ay, ¿qué piro pues ese? Ay, me refiero a que pues, como en el juego son enemigos, pues en este caso dejaría que te comas mis huevos por ti. No, no, eso tampoco sonó bonito. No, 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 no. ¡Gracias!